Muy buenas, ¿qué tal estáis? Mi gente preciosísima y maravillosa y vamos, la mejor del mundo espero que estéis fenomenal y estupendísimamente bien ¿eh? Ya sabéis que yo siempre os deseo lo mejor y si os encontráis un poquito de bajón sonrisa, mirad, mirad sonrisa al canto que la sonrisa, os digo yo, que hace maravilla es que hay ejercicios que tú te miras ¿vale? y es para sonreír ¿eh? y eso es los ejercicios haces que te mantengas positiva durante el día, así que ¡vamos! sonrisa al canto bueno, espero que os encontréis bien de verdad y hoy os traigo un vídeo que sé que a muchas y a muchos pues os va a gustar porque nos encantan los chollitos los chollos, los chollazos en este caso es chollazos y bueno que he encontrado en Primor en Primor online he estado mirando pero no está ¿vale? aún así os dejaré ¡ay! que me duele aquí los links pero bueno es que no están así que los vais a encontrar a otro precio totalmente diferente donde está esta oferta es en tienda física de Primor aquí en Gran Canaria tenemos dos Primor así que para las personas que viváis aquí en Gran Canaria os digo que en el Primor del centro comercial el mirador no he comprado absolutamente nada que todo lo he comprado en el centro comercial Atlántico en el Primor del centro comercial Atlántico ahora sí lo he dicho todo seguidamente bien y en la zona donde está el maquillaje de Sen y de Catriz ahí está un stand hasta arriba de maquillaje absolutamente de la marca Max Factor Max Factor de la marca Deborah Milano Revlon y no me acuerdo que otra más pero vamos sobre todo sobre todo sobre todo lo que podéis encontrar es de Max Factor el precio de cada artículo y de cada producto que vais a ver porque yo he comprado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 productos y todos de Max Factor es de 1,99 y todos los que había allí de 1,99 así que yo no me he llevado esos pedazos tan pedazos tan a cuesta porque no podía porque si no me lo hubiera llevado y no podía no porque no lo cogiera sino porque no porque no porque no hay cash cash como para llevarse tantas cosas así que bueno comienzo el vídeo para que veáis los productos algunos los llevo en el maquillaje que llevo hoy muy sencillito muy normal pero he utilizado algunos productos y otros no así que bueno comenzamos con este vídeo ya cha 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 bueno el primer producto que os voy a enseñar es este que tengo por aquí y bueno si no se aprecia bien yo lo pondré en grande porque la verdad es que tengo la luz del aro bajito y a veces el aro es lo que os digo la cámara me enfoca más a mí y entonces a veces no enfoca bien el producto pero bueno dicho esto os voy a decir que esta es la primera base la primera base de maquillaje que os voy a enseñar que es la que tengo puesta mirad que bonita queda super bien y esta base de maquillaje es la Skin Lumination Miracle no sé si lo he pronunciado bien pero bueno lo mejor posible yo voy a pronunciar todo lo mejor posible normalmente suele tener un precio de unos 11 euros 11 y poco y por 1,95 está bastante bien es una base que yo tenía ganas de probar porque contiene agentes hidratantes entonces deja la piel muy suave muy hidratada os lo puedo asegurar y aparte también pues esa luminosidad que le aporta al rostro es muy muy bonita el tono antes de deciros el tono su cobertura es media o sea la cobertura es media así que para las personas que no tengáis muchas manchitas o que queráis una cobertura alta esta no va no va a ir si es lo que lo que queréis vale si queréis una cobertura media pues os va a ir perfectamente el tono es el más oscuro es el único que quedaba es el tono caramel y no bien más a mí me iría mejor un sun o un golden pero yo lo que he hecho es poner muy muy poquita cantidad en el rostro para ver después veis se nota un poquito vale pero no no mucho entonces sé la cantidad después de aclarado que será muy poquito que le tendré que poner a esta base cuando esté un poco más morena me va a venir de perla y ya os digo que me encanta el tono que deja en la piel el siguiente producto que os voy a enseñar es este iluminador que tengo por aquí este estos dos iluminadores que tengo por aquí de bueno de Max Factor evidentemente pero que se llaman Miracle Glow Duo Pro Iluminador su precio suele ser normalmente de 7 euros y algo y por 1,99 estaba genial me he quedado atragantada con mi propia saliva y me hubiera dado algo aquí en directo y bueno que más os iba a decir le tenía muchas ganas porque hay muy buenas reseñas y tengo una amiga que tiene los que son más claritos porque hay 3 tonos unos que son más claritos unos intermedios y otros más oscuros estos son los que son más oscuros este es el tono Deep y bueno oscuro oscuro que te deja la piel súper oscura no pero digamos que son unos iluminadores ¿vale? Duo que están adaptados para todo tipo de pieles yo lo voy a abrir así os voy a hacer un swatch para que veáis pero este además lo llevo puesto entonces os voy a decir que son cremosos que son totalmente mate que no tienen nada de shimmer y que ese brillo que aportan ¿vale? uno digamos que es para dejar la piel pues como más bonita la zona donde te la vas a poner y el otro si tú los conjugas ambos resalta un poco más y deja un brillo muy bonito bueno mirad yo me voy a acercar y mirad que bonito de verdad súper súper natural súper natural ¿vale? les tengo puesto por aquí por la naricilla y por aquí y son súper naturales aunque lo veáis aquí muy oscuro son súper naturales vamos a por otro productillo que tengo por aquí es este labial precioso que llevo puesto que yo me acerco y os enseño ya es un rosa súper súper bonito que aquí en el envase en lo que es el packaging puede parecer como más rosado aún y al principio cuando te lo estás aplicando no se queda tan rosado pero luego si se queda exactamente como viene aquí este labial es el Lip Finity y son de los Belve Mate de Max Factor son de larga duración dicen que suele durar hasta 24 horas yo no lo sé pero como voy a estar todo el día prácticamente con el labial puesto os pondré después por aquí debajo ¿qué tal su duración? bueno conmigo claro mi experiencia y está enriquecido cosa que me encanta de aceite de coco porque a mí el coco me chifla y de la y de vitamina E para que no sientas esa sequedad en los labios os voy a hacer un swatch para que lo veáis y bueno la verdad que este color me parece precioso labiales había pero vamos para dar y para regalar o sea una auténtica pasada y bueno yo me elegí este y otros dos más que os voy a enseñar uno creo que es diferente ¿vale? de los lip finity y porque trae dos pasos pero otro es igual que este en diferente color así que voy a haceros el swatch de este el siguiente labial pues es igual en el sentido de que es de los lip finity de los velvet mate y este es el tono esperad que no veo bien si lo veo cerca el cool coral ¿vale? este es el cool coral lo vamos a abrir como veis está selladito y como siempre le ponen pues bueno el rayoncito este de negro para saber que están más baratitos no os dije cómo se llama el rosado el rosado se llama pink dip y es precioso como habéis podido comprobar voy a abrir este en un segundín bueno pues ya he abierto este labial el coral el cool coral y ya tengo hecho el swatch aquí que como veis es un color muy bonito lo que estoy notando es que se quedan los colores en mate pero si es verdad que no se queda tan seco y se quedan muy naturales cosa que eso a mi me gusta mucho y que tenga aceite de coco me gusta mucho más os voy a acercar el el swatch para que podáis ver mejor el tono de este labial el cool coral siguiente productito que no llevo puesto pero que lo he abierto porque lo voy a utilizar entonces como lo voy a utilizar digo lo voy a abrir y así ya lo enseño es esta base de maquillaje que podéis ver aquí y en grande también porque os lo pongo todo en grande es una base que está muy muy bien es en cremita y bueno es una base que no necesita sellado sellado ni con polvo ni con absolutamente nada porque ya te deja la piel ya bastante selladita como vais a ver ahora bueno su precio suele ser normalmente de unos 7 euros y pico 8 y por 1,99 fantásticamente bien trae su esponjita pero que no me gusta prefiero utilizarla pues normal con mi brochita o con mi esponjita vale y aquí tenéis ya os dije que es en el tono rose a mi me viene muy bien su textura es que es magnífica pero magnífica pasa de un estado que tú puedes tocar así y es como líquido pero luego se queda sólido en la piel o sea fantástico y os voy a hacer un un swatch porque está increíblemente bien como veis queda muy muy natural en la piel y ese estado como os dije al cogerla de líquido cuando ya la pones en la piel se queda sólido y se queda precioso está por aquí es que prácticamente no se nota porque es que es súper queda un aspecto muy muy natural me encanta o sea me encanta me encanta me encanta a ver si puedo conseguir otra más no sé porque seguramente cuando vaya ya habréis arrasado con todo el siguiente producto que os voy a enseñar es otro labial dos en uno de Max Factor que suele tener un precio entre 8 y 11 euros vale y por 1,99 como os digo en todos los productos está fantásticamente bien este también es de Leap Finity 24 horas larga duración pero viene dos en uno porque viene el labial y aparte viene también su bálsamo hidratante ya tengo hecho el swatch aquí lo he abierto porque es que lo voy a utilizar sí o sí y y bueno pues que os puedo decir os lo voy a enseñar vale os lo voy a enseñar porque me ha costado bastante quitarme los swatches de los anteriores labiales por ejemplo de este que tengo puesto y del otro son de larga duración así que si queríais tener una opinión pues ya la tenéis bueno aquí están los dos este de aquí es el labial y este este es su su pincelito que es mucho más pequeño que los otros y este es el bálsamo brillante vale su bálsamo hidratante y brillante que no sé si se apreciará porque es muy 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 transparente yo lo voy a probar pues como viene aquí con su bálsamo hidratante para que me quede pues brillante y luego lo probaré pues simplemente el labial que es mate para ver qué tal no cómo me gusta este color me parece muy bonito porque me lo he elegido pues porque cuando yo me quiero poner un labial para que me sea para todo el día suelo escoger colores nude porque los colores rojos o colores muy intensos suelen terminar cuarteándose por la parte interior así que dicho esto pues os voy a enseñar el swatch y este es el color que también se me olvidaba deciroslo el mellow rose siguiente productito que os voy a enseñar es esta base de maquillaje pero me vais a tener que disculpar porque no la voy a abrir entonces es que no la voy a utilizar ahora mismo y no me gusta abrir productos que no voy a utilizar en este mismo momento para que luego pues bueno pase el tiempo y se me pongan malos ¿no? este producto suele tener un precio de unos 11 euros y os lo vuelvo a repetir aunque sea una pesada pero 1,95 está fantásticamente bien es una base de maquillaje de cobertura media es la Ageless creo que se dice así Elixir Miracle es una base dos en uno Fundation Serum es decir tiene base más serum y ayuda a contrarrestar a luchar contra los signos del envejecimiento entonces es una base que me ha gustado mucho por eso porque tiene también serum tiene protector solar y me gusta pero ahora mismo ahora mismo no la voy a abrir así que bueno no sé si podré conseguir algunos swatches y poneroslos por aquí para que veáis pero que tiene muy 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 buena pinta y cuando yo me la ponga de verdad que os diré en los vídeos es esta bueno pues el último producto que os voy a enseñar y que lo siento mucho porque no lo voy a abrir vale pero os voy a dar todas las referencias sobre el productor y si encuentro los swatches os los pondré por aquí porque lo quiero para dentro de unos meses que la voy a abrir junto con la otra vale y no quiero que esté abierta desde ya porque así me dura más tiempo pues es esta base de maquillaje de aquí esta base de maquillaje de Max Factor que me trajo y me va a quedar es la Healthy Skin Armory y es en el tono Honey Bay es el tono más oscuro pero a mí el tono no me preocupa absolutamente nada ya sabemos que hay productos que aclaran la base y además yo os digo una cosa cuando comienza el veranito a mí estos tonos vamos con un poquito nada más que me ponga voy que tiramilla porque yo me vuelvo más trigueña más morenita y solamente con un pizquito voy lista ¿por qué quería esta base? porque bueno esta base controla el brillo de la piel para cubrir las necesidades de la piel para controlar brillo tiene vitaminas agregadas y tiene factor protector solar del 20 y tiene una cobertura altita así que con muy poquito que te pongas vas lista por eso me interesaba tanto esta base de maquillaje que suele rondar su precio entre los 8 11 euros vale dependiendo de donde la compré así que estoy encantada con haberla conseguido pero solo estaba en este tono así que bueno yo ya os he enseñado todos los productos creo que he hecho una muy buenísima compra productos que voy a utilizar desde ya productos que voy a empezar a utilizar dentro de unos meses y que lo que os puedo decir es que si tenéis un primar que os quede de paso primar ay mi madre primar primor un primor que os quede de paso que echéis un vistacillo porque online no tienen estas ofertas solo en tienda física de primor y bueno pues había un montón de productos no solo de Max Factor sino que yo me empeñé en Max Factor porque a mí me gustan los productos mucho de Max Factor y por el precio está súper bien 1,95 cada uno cuando normalmente rondan entre 8 y 11 euros o sea que genial genial os mando un besazo súper súper grande pero enorme pero enorme y que nos vemos muy pronto donde nos vemos muchachos donde nos vemos aquí en este canal de Eleya Chau 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 Chau